Ay, vean chicos, pues ya les estoy dando el toque final con mi Danigli, ya saben que me encanta y este lo pueden encontrar en decorandopasteles.com Y pues bueno, ya saben, ahora que vamos a hacer este betún de merengue italiano, buttercream, que me estuvieron pidiendo porque vieron como hacía el suizo pero querían saber como lo hacía en esta versión de merengue delicioso y la verdad es que es de mis betunes favoritos, así que vamos a ver el paso a paso Ah, y ojo, también, si no te has inscrito a este canal, nada más darle a suscribir que recuerda que es gratis y todos los lunes y jueves tenemos video nuevo para ti, así que vamos a empezar Pues bueno chicos, nos preguntaron mucho sobre cómo lo podíamos hacer pero en la versión de merengue italiano, buttercream porque anteriormente hicimos la de merengue suizo y muchos decían, sí, pero yo quiero ver la otra versión, siento que está más rica y la verdad es que les tengo que decir, a mí me encanta el de merengue italiano, buttercream, tengo que decir que es de mis betunes favoritos que traen mantequilla y que resiste perfecto e inclusive mucha gente lo utiliza para forrar pasteles con fondana así que imagínense, una vez que refijera queda muy estable pero con su temperatura ambiente está suavecito y cremosito así que vamos a ver esta receta con ciertos tips que les voy a pasar y vamos a empezar primero que nada con nuestra cocción del jarabe y luego lo vamos a integrar con nuestras claras como un merengue italiano y por último vamos a agregar la mantequilla así que vamos al paso a paso. Lo primero es que vamos a poner 60 mililitros de agua por 150 gramos de azúcar tiene que ser este azúcar que sea refinada, que sea blanca porque como es para betún de decoración pues de preferencia que sí sea pues que quede lo más clarito posible sí, si fuera para otra preparación o que va a ser en versión chocolate pues sí le puedo poner azúcar morena o azúcar estándar entonces este vamos a dejar así como que repose. Una vez que ya se humedeció toda nuestra azúcar vamos a llevárnosla a calentar y vamos a esperar a que salga primero, es una cocción que sale la primera burbuja que se revienta muy rápido que es donde se empieza a evaporar el agua y la segunda es donde empieza a agarrar calor el azúcar y el azúcar la burbuja se tarda más en reventar. Tiene que llegar a los 114 máximo 117 grados y te voy a enseñar a cómo hacerlo sin termómetro. Puedes usar termómetro que es para caramelo que lo tendrías que usar desde el inicio y también puedes utilizar termómetro láser que es mucho más fácil de trabajar pero esta vez te lo voy a enseñar a hacer si no tuvieras nada de eso entonces es una manera que siento que está sencilla y fácil y vamos a dejar a que hierva vean aquí se empieza a reventar más fácil la burbuja porque aquí es cuando se empieza a hervir el agua y ojo no estén metiendo cuchara ni nada, solito déjenlo así y si vas a meter la cuchara que sea una espátula de silicón o de madera porque si metes metálica haces que esto se vaya a echar a perder así que ométela, ométela por favor, solamente de silicón o de madera y una vez que empieza a hervir el agua vámonos a batir nuestras claras vamos a poner de 90 a 100 mililitros de clara o sea tú puedes poner entre esas cantidades está perfecto y ahora sí vamos a batir a máxima velocidad nuestras claras hasta que lleguen a punto de nieve porque tenemos que estar checando ya el caramelo ya están nuestras claras y van a ver que ya van a estar listas nuestras ujas nuestro jarabe, nuestro para acá ahora sí la burbuja si se fijan se empieza a reventar como más lento en ese punto ya está perfecto tenemos nuestra agua aquí al lado, uno por si nos quemamos y dos, hay que hacerlo con mucho cuidado para checar nuestro punto tomamos con nuestra espátula de silicón y debe de caer así y debe de hacer una hebrita no sé si la alcanzan por ahí como a ver, a ver si se ve por ahí Fer ahí queda, sí y otra prueba es que puedes tomar un poquito aquí ya se está pasando un poquito el punto chicas pero vamos a hacerlo rápido y debemos, miren, tiene que sentir suavecita lo que viene siendo nuestra pastita ahora sí apagamos y rápido nos lo vamos a llevar con nuestras claras que ya están listas y ahora sí, primero velocidad baja para evitar cualquier accidente e inmediatamente dejamos caer toda nuestra azúcar de golpe lo más rápido que podamos con las miserables limpiando nuestra ollita por eso les dicen miserables porque no dejan nada, nada, nada y nos lo vamos a llevar a batir ahora sí a máxima velocidad hasta que enfríe que salga todo ese vapor sin miedo y tengo que esperar a que se empiece a enfriar mi bowl y una vez que se empiece a enfriar y ahora sí que ya lo sienta que no está nada caliente es cuando puedo agregar mi mantequilla entonces vamos a checar aquí también le falta y vean en este punto ya tengo lo que es un betún que le llaman betún ángel ¿por qué le llaman así este tipo de betún? porque no contiene nada de grasa me imagino que los betún les van a ser muy ligeritos y de por qué vuelan y todo entonces pues igual este es un betún sin nada de grasa que era el que antes pues aceptaban en las guarderías y todo y era el que pues nada más comían los niños en este punto tú le puedes agregar también ya la esencia que tú quieras que puede ser esencia de vainilla juguito de limón que queda súper delicioso y bueno ahora sí ya que tenemos esto voy a retirar todo lo que pueda de mi globo porque voy a cambiar a mi accesorio de la pala o mariposa si yo no tengo este tipo de batidora KitchenAid no te preocupes o si no tengo la de dos aspas porque todo lo puedo hacer con mis aspas normales de batidora manual y ojo con algo importante la olla de caramelo chicos no la vayan a lavar inmediatamente ¿por qué? porque si la llevo a lavar pues yo la puedo como echar a perder entonces es bien importante dejen enfriar y luego la dejan ya ahora sí remojando con agua puedes usar olla de teflón olla de cobre o esta de acero inoxidable entonces ahora sí vamos a cambiar nuestra aspa pues ahora sí una vez que ya enfrió mi merengue que ya está listo pues ¿qué voy a hacer? voy a poner mi mantequilla van a ser 400 gramos de mantequilla tienen que estar de preferencia pues a temperatura ambiente o sea que no estén bien bien fríos sino que estén a temperatura ambiente la única manera en que la dejas poner muy fría es cuando tengas mucha prisa y que esté medio tibiecito pues ahí sí está bien pero de preferencia pues así y cambié mi accesorio de la pala y vamos a agregar ahora sí mi mantequilla sin miedo ya al principio va a parecer que se corta pero no le tengas miedo a eso y ahora sí empezamos a batir y aquí aproximadamente van a ser como unos cuatro minutitos cinco pero hasta que logres integrarse y aquí te digo cuando te asustes si ves como que se empieza como a separar ahora sí vean aquí como que todavía no se logra unificar y todo no tengas problema digo que aquí no y vamos a agregar ahora sí nuestra esencia en este caso yo puedo usar de vainilla ya saben que a mí también me encanta combinar esencias de que vainilla almendra este pistache vainilla o almendra naranja también queda perfecto voy a agregar aquí un chorrito ¿sí? a que agarre saborcito y vamos a batir nuevamente aquí fue aproximadamente nada más como un minuto y medio o sea no crean que mucho para dejar ahora sí que se logre integrar ah y también aquí ya puedes bajar lo de las paredes entonces inténtalo a lo mejor la primera vez uno pues en lo que le haya y todo da miedo pero la verdad que después vas a ver que es un betún que está bien bien rico y queda delicioso y ahora sí aquí queda el betún y la verdad es que queda súper cremosito sí pierde volumen porque obviamente pues tenemos la versión del merengue que es un merengue que pues está suavecito y todo y vean ahora sí cómo está de cremosito bien bonito yo a veces le doy todavía más tiempo de batido chicos porque entre más tiempo de batido le des por ejemplo en este sí queda un poquito porosito y lo puedes reposar pero la verdad es que sí vale la pena para que también quede bien suavecito entonces ahora sí vamos a probar vamos a ver qué tal y bueno chicos llegó el momento de probarlo déjenme les digo a mí les digo que es mis betunes favoritos pero déjenme les platico algo cuando lo prueben primero van a tener como que esa sensación así como es muy mantequillosa pero después ya te llega el sabor dulce del merengue entonces pruébalo te esperas unos segunditos y luego queda súper rico el sabor y ahora sí vamos a poner en nuestra manga voy a utilizar una duya 8B y vamos a duyarlo para que vean cómo se ve chicos pues ya ahora sí acabamos vean qué bonito se duya queda súper suavecito y voy a ponerle de topper esto que fueron los merengues que hicimos en la clase pasada estos merenguitos súper ricos hicimos unos de merengue italiano también otros de merengue francés así que puedes ir a ver el video anterior para que lo cheques porque te sirve perfecto para decorar y bueno pues espero les haya gustado mucho esta clase si les gustó por favor regálenme un like y comentenme aquí abajo qué otra receta les gustaría ver como que checar y todo acuérdense que los lunes tenemos transmisión en vivo a las 11 de la mañana también por youtube y los jueves son de video así como este que les acabo de subir que espero les sirva bastante y pues bueno chicos ahora sí que ya terminamos y ya estamos listos para llevárnoslos a refrigerar o comer y es un betún que está delicioso a refrigeración aguanta perfecto y a temperatura ambiente después de estar refrigerado también te aguanta bastantes horas así que espero le puedan sacar mucho uso la verdad es que ay a mí me encantaron hasta como se ven con los merengues y a esa temática bien linda y yo creo que ahora sí vamos a agregarle brillitos porque siento que ese va a ser el toque final con mi daniglit así que vamos a hacerlo chicos pues ven que bonitos y brillosos y ay se ven bien lindos estos cupcakes la verdad es que el toque del brillo con la daniglit si lo cambia todo ya ven que me gusta que todo tenga brillo y pues bueno chicos ahora sí que espero que les haya gustado la clase soy la chef de la universidad decorando pasteles y a todos les mando muchos saludos azucarados que estén súper bien y a todos les mando y a todos les mando a todos les mando